Música 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 ¡Oh! ¡Hostia! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Mujer contra mujer Menos mal que me la sé Mujer contra mujer Mujer contra mujer de Mecano Versión punk, ¿vale? Versión punk ¡Maravillosa! ¡Espero! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Trata de cantarlo, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Trata de cantarlo, Carlos! ¡Tapa el punk que llevas dentro! ¡Por Dios! ¡Vamos! ¡Va a secar, va a secar! ¡Va a secar, va a secar! Nada tienen de especial ¡No tienen de especial! Las mujeres que se dan la mano El matil viene después ¡Nuevo que viene a después! Cuando lo hacen Es debajo del pantelo Y luego a solas Sin nada que perder Tras las manos No hay peso de la piel Un amor por ocultar ¡Un amor por ocultar! ¡Un amor por ocultar! Aunque fueran los braidos De esconderlo La disfrazan de amistad Cuando sale pasear Cuando sale pasear Con la ciudad de mar Que ello no está bien La otra opina Que es que se le va a hacer Y lo que opinen los demás Está demás ¿Quién detiene Palomas? ¡El bueno! ¡El bueno! ¡El bueno! ¡El bueno! ¡El bueno! ¡El bueno! ¿Quién detiene Palomas, el bueno! ¡El bueno! ¡El bueno! ¡El bueno! ¡El bueno! ¡No! 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 ¡Buenísima! ¡Arriba! ¡Carlo! ¡Bana! ¿Dónde está Bustamante? ¿Está escondido? Tiene miedo, tiene miedo. Oye, ríete tú del de San Remo, ¿eh? ¡Ey! ¿Qué pasa, bros? Nada, que venía a deciros que ahora os podéis hacer de Movistar Plus, seáis del operador que seáis. Así te lo digo, seas del operador que seas. Por 14 euros puedes hacerte de Movistar Plus y ver contenidos exclusivos como, por ejemplo, That's my jam, los ocho capítulos enteros, ¿eh? Por 14 euros, ¿te renta o no? Qué logro más guapo, ¿eh? Una cosa antigua, expresiones modernas. Movistar Plus, por 14 euros.